Hola amigos que tal muy buenos días o buenas tardes no sé que hora vayan a ver este vídeo Sean bienvenidos todos nuevamente a otro nuevo vídeo más Y pues aquí estamos miren con las chicas va porque solo dos chicos la vemos esta vez muchachas Hola bendiciones Que tal como están Hola Gracias a Dios nos ha regalado otro día más de vida Exactamente Y eso Canche porque cuando te parás tu pie está flojo aquí ve Ah Es normal porque eso se alza para arriba Y cuando lo alzas para arriba como que se van gastando Si ahí está mira ahí queda apretado Y ahí está calidad porque cuando te caes se dobla así como mi calidad Si el mío no se alza Este no se alza Al otro día ve Si ese no se alza nada Pero puedo frenar o me encarga esto suena Si Bueno pues amigos estamos acá con otro nuevo vídeo verdad Estamos aquí con las chicas Contento Si Y algo 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 Aguevado más que todo Algo preocupado por ¿Algo que aguevado? ¿Eh? Aguevado Aguevado ¿Por qué? Aguevado Yo no estoy aguevado Sino que nosotros estamos Bueno yo estoy calidado Me siento bien Pero ahí sí que pues Nos hasta aquí pues no sabemos una situación A eso me refiero Porque Como fíjate que aquí estamos todos Y imagínate que como uno se acostumbra a andar todos Y esta vez se nos hizo raro a vos De que no se presentó ni Ni la Melisa Ni la Nayeli Saber que estará pasando Con razón No me llamaron No me avisaron Si no iban a venir Ah ¿No le avisaron? De eso no sé nada yo ¿Tú no saber nada? Yo no sabía nada Yo Nosotras ahorita todavía estaba mirando Ni siquiera hubieran avisado No sé No sé No sé Si saben algo ustedes Que por qué no vinieron No Para nada Que ayer no estuve con ustedes Imagínate dos Dos no vinieron Y sí la verdad Yo tampoco El suceso no No sé Pues a nosotros no nos dijeron nada No Porque igual yo lo que pensaba Dije yo A la Toñita O sea a Noé le dijeron Dijeron Es como siempre Cuando nos piden permiso A Noé o a la Toñita Llaman Y ya están sabidos Los dos ya Como de igual manera pues Me llamaron Como de igual manera pues La misma cosa daba Pero yo seguro Que les había avisado a ustedes Para pedirles permiso No No avisaron por eso Estoy diciendo Que no avisaron nada Tal vez están malas Saber Pero si Va que cuando están malas Batonas siempre avisan Que hoy no puedo llegar Porque me duele este Y este Dicen O tal vez Saber va Pero si está raro Que no me han avisado Porque Yo miro que dos pericas Allá arriba Siempre me han avisado Sí Porque cualquier cosa Siempre avisan Y yo creo que A mi se me hizo normal Porque igual De igual manera Siempre que cuando Alguno no viene O algo Siempre avisan Le dicen A Noé o sea Toñita va De que pues no van a poder llegar O porque tienen una salida O están malos Así va Pero siempre han avisado Pero siempre han avisado Y por eso dije Normalmente han avisado siempre Yo pensé que le habían dicho A usted A usted Para nada ¿Estás listo? Y de ahí va Pero Sí Y se acostumbra Andar Solita Mucha Sí ¿Cómo que? Sabes Algo les pasa Saber Mucha Pues de aquí De aquí adelante Esto no se va a poner 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 Estaba enferma De amanecer Pero hubiera avisado A la torna Hubiera avisado O tal vez no tenía saldo Pero es siempre A usted En otro número Siempre O le va a pedir Al vecino O a veces Hacen prestamos También Pero no Aquella vez dijo Que ella era mi jornada Cuando empezó a sacar Los tres Pero No creo que no tenga saldo Eso sí Oye Si fallaron Porque nos llamaron Nos avisaron Sí Le llamaron Y para ti La torna está sabida O tal vez Ya no van a llegar Bien hombre Vamos a ver Deja de echar más sal Al juego Estoy diciendo Sal al fuego Deja de echarle Echarle sal al juego A ver Que es Están raras Deja de echarle Leña más Al juego Legalmente Yo no sé nada Deja de echarle Sal en la herida Pues mira Cualquier cosa Igual vamos Por mi punto de vista Nosotros No sabíamos nada De nada Pues como Uno sabe Que cada quien Sabe su compromiso De cada quien Cada uno Cada uno Cada uno Sabe su responsabilidad De que De que tiene que llegar Y si no avisa Ya su problema De hoy Y todos saben su compromiso Y todos saben su compromiso En lo que está tan bien Van todos Cierto Ajá Y todos saben A qué van a trabajar Exactamente Van a trabajar Lo que es A ganar Sustenta De su casa De su familia Para llevar Para llevar el pan De cada día Para llevar el pan De cada día O los alimentos También Pero ahí Si no avisaron Solo ellas Sabrán Porque Ya no Yo si no Ni en cuenta Que habían venido No habían venido Ni yo tampoco Pues les estoy diciendo Que Yo no estuve No estuve Con ustedes Ayer Verdad Si hombre Algo está pasando Son diferentes Los colitos Se prefieran parar Se prefieran parar Se prefieran parar Se prefieran Los colitos No Pero hasta aquí Muchachos No sabemos nada Vos y Ni la Nadie Ni la Ni la Melissa Apenas Que 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 Apenas Apenas Estamos Cinco Ahorita Si Y a veces Cuatro Cinco Y vaya Que esta vez Viene La Toñita Muchachos Porque Cinco Ajá Las Toñitas Son Cinco Ajá No Y Canche Y Cinco No sabes Contar Va Te encargo Pues No Es que Caí No te Mirá Dios Como Estaba Escurido En ese Gran Par Delgadito Y Alto Jue Madre Mache Porque No avisan Porque Tienes La Maña No Avisar Pero Lo Raro Que Porque Eran Dos Y Siempre Uno Falta A veces Uno Pero Cuando Ajá Cuando Falta Pues Falta A veces Uno Y Así Pero Poner De Que Si Ya Son Dos Y Más Que No No Viven Juntos Porque Son Individuales Cada Uno Viene Su Casa Cada Uno Tiene Su Casa Sale Trabajo Miren Que Fue Chegada Si Se Va Uno Con Alguien O No Se Va Uno Con Nadie Va Pero Ese Que Ya Dios Mio Velan Por Su Vida Ya Pero Imaginate Ya Dos Voces Y Como Que Muy Vivo Bueno Es Un criterio Mio Si No De Pajito Bien Chulo Se Mio Estaba Volando Y Más Cuando Y Mio Es Que Se Mio Es Tona Pero Será Que Está Bueno De De Preguntar A La Mamá De La Melisa O Quien Será Que Está En Su Casa Su Mamá Quizá O Estaría Bien Preguntar A Si Esta Bala O Que Onda Si No 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 Vos Sabes Que Hoy A Mañana Agarra Una O Si 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 Cuando Vienes A Sentir Ya Te Pego En Ofermedad Y Cuando Cuando Vienes Aquel Muchacha Está Bien Grave Y Así Va La Gran Chucha Dice Que Va A Comer Pámbara Pero No No Come Pero Ponerle Que Te Hubieran Avisado Pues Porque Ponele Que Ninguna De Las Dos Aviso Nada O Son Inresponsable Irresponsable Para La Cara Muchacha Está Duro Porque Las Dos ¿Dónde vive La mamá ¿Dónde vive La mamá No Allá Allá No Por A ver En el centro Ahí también Sí Ah Ahí ¿En el centro Quién? Pastía Yo sé Que la mamá La madre Tiene Dos Casas Este O Porque Viene Con la vecina Ah Yo pensé Que por allá Vive La mamá De Por Aquí Si Muchacha Está Un poquito Dura La Situación Muchacha Sin Casaca Pero Ahí sí Que Que Se Puede Hacer Solamente Ir A Preguntar A La Melisa Gómez Eso Es Lo Más Que Queda Para Ir A Preguntar Que Está Pasando La Única Solución Que Nos Queda Porque Poner Que No Hay Otra Solución Siempre Avisa Sí Pero Creo Que No El Avisa No Creo Que Temprano Así Pero A Rario Dice Mi Mente Dale Día Un Permiso Si Permiso Por Tate Hay Que Ir A Ver Entonces Que Noticias Nos Dan De La Melisa En Su Casa Muchacha Vamos A Preguntar Entonces Exacto Preguntemos A La Que Es La Que Sabe Mayor Información No